Ayer, entre las 12 y 12 y media, se quedó sin agua el establecimiento. Por lo tanto, en el turno tarde, que entraban a 12 y 35, se hizo el dictado de clases presenciales hasta las 14 y 35, y después se los hizo retirar a los estudiantes y se dictó clases remotas. Y yo no tenía asegurado que durante la noche cargaran los tanques, por lo tanto, se decidió que hoy tampoco los estudiantes asistieran al establecimiento y que tuvieran clases remotas. ¿Qué inconveniente técnico hay? ¿Se puede conocer? Lo que dice la cooperativa del agua que estuvieron también, es que en este momento el contador está marcando bastante rápido, por lo tanto, está subiendo el agua. Tomaron una foto, mañana van a volver a controlar para ver si sigue con ese ritmo. Y también estuvo gente de FODEMED con el plomero, y el plomero dice que tiene escasa la cantidad de agua que tienen los tanques. ¿Sube muy lento? Sí, no sabemos si hay algún problema entre la calle y la cañería que va a los tanques, que puede haber algún filtrado, alguna pérdida, o si es por lo que sube lento. Eso, bueno. Hace un tiempo cambiaron los tanques de la Escuela del Recuerdo, ¿no? Sí, antes de las vacaciones del receso invernal, se cambiaron todos los tanques, que también en ese tuvimos una semana con dictado de clase remota, porque estaban trabajando en eso. O sea que el problema de tanques no es, es el problema de que a los tanques no llega el agua. O sea, y con los días de calor de estos, por sobre todo en el turno mañana, que son seis cursos, se utiliza mucho, y bueno, por eso nos pasa que cuando llega después de las once de la mañana, ya empieza a escasear el agua y a las doce, doce y media nos quedamos sin agua. ¿Para mañana qué decisión se va a tomar? Tiene que venir el plomero a constatar, a ver el nivel de los tanques, y él nos va a decir si podemos mañana tener presencial. ¿Con la carga de los tanques que estén bien cargados, alcanza para el día? Para el día sí, para el día sí. Lo que pasa es que si no cargan durante la noche, al otro día no se puede.